Mezcla crema agria con aguacate y sorprende a todos. Es increíble. Para empezar nuestra receta, agrega un aguacate rebanado a la licuadora. Agrega también una lata de leche condensada. Antes de que me olvide, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado este video. Tapa la licuadora y licúa hasta que el aguacate esté completamente homogeneizado con la leche condensada. No olvides compartir esta receta con un amigo o familiar para que te prepare esta delicia. Esta receta queda realmente increíble. Todos los que la prueban, quieren comer más. Es imposible comer una sola pieza. Ahora pasa toda esta mezcla a un tazón. Hasta quienes no les gusta el aguacate, les encantará esta receta. Luego, agrega dos cajas de crema agria bien fría. Si te gustan nuestras recetas, comenta aquí abajo. Me encantan las recetas. Al hacer esto, cada vez que publiquemos nuevas recetas, te las entregaremos. Usa una batidora y bate toda la mezcla durante siete minutos. Nuestro gran abrazo de hoy va para María Lucía de Belo Horizonte y Lucía Alves de Mato Grosso. Muchas gracias por siempre acompañar nuestras recetas e interactuar con nosotros. Después de batir muy bien, agrega media cucharada de liga neutra para helado y vuelve a batir. Esta sobremesa es perfecta para los días calurosos. Para ti que amas el aguacate así como yo, no hay otra postre mejor que esta. Si llegaste hasta aquí, es porque estás gustando de nuestras dicas. Clique en el botón. Me gusta aquí abajo y deja tu comentario. Eso no cuesta nada para ti, pero nos ayuda mucho. Después de batir, pasa toda esa mezcla para una forma. Y lleva al congelador por seis horas. Nuestra receta está pronta. Mira qué delicia este helado de aguacate. Tengo certeza de que vas a adorar. No te olvides de evaluar esta receta con una nota de 0 a 10 aquí en los comentarios, pues así sabremos si están gustando o no de nuestras recetas. Voy quedando por aquí. Hasta la próxima receta. Chao.